Otro escenario, nos vamos a Perú, allí el expresidente del país Alejandro Toledo está siendo investigado por la Procuraduría del Estado, por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Alejandro Toledo está en el ojo de la tormenta luego que se revelara que su suegra de 86 años a través de una empresa constituida con capital mínimo en Costa Rica lograra comprar inmuebles en Lima por varios millones de dólares. El expresidente dijo que se trata de una...